A los entrenadores todos nos parecen difíciles y en este caso vamos a jugar con un Atalanta que se creció el año pasado para la Champions, que este año están luchando por las profesiones europeas en su liga. Un equipo que es el máximo goleador de la Serie A, con un gran potencial ofensivo y que nos pondrá en dificultades, como no puede ser de otra manera cuando uno llega a esta fase de la Champions. La realidad es la que es y estamos satisfechos de ese rendimiento que está dando el equipo, de esa competitividad que estamos tratando ante cualquier rival. Pero bueno, de todas formas, ahora el sorteo ha sido hace un rato, pero falta muchísimo para el partido. Vamos a ver cómo llega uno a afrontar ese partido, en qué condiciones está, en qué momento está de forma, con qué jugadores cuentan. Entonces, bueno, yo creo que todavía falta muchísimo para eso y ahora mismo es anticipar demasiado. Bueno, vamos recuperando jugadores. Esta semana recuperamos el partido de ayer, recuperamos a Condo y a Sobri. Y bueno, yo creo que espero, esperamos recuperar alguno más para el partido de Valladolid. Y bueno, poco a poco, que tantas bajas que hemos tenido o que estamos teniendo todavía, que nos han mermado los recursos de la plantilla, pero bueno, que poco a poco vayamos recuperando gente. Un equipo muy físico, un equipo, vuelvo a repetir, con un gran potencial ofensivo. Es el equipo que más goles lleva en su liga. Bueno, un equipo que está jugando normalmente con tres centrales. Bueno, con dos delanteros de muy buen nivel, como son Muriel y Papu Gómez. Y bueno, vamos a ver, yo creo que es importante cómo lleguemos a esos partidos, en el momento que estemos de forma. Y bueno, a partir de ahí, a medida que nos ha tocado, poco a poco iremos conociendo más cosas en profundidad de nuestro rival. Ha ido de menos a más. Ha ganado los últimos partidos, el último partido contra Shakhtar, que se juega la clasificación. Y bueno, ese es el partido que le dio el pase. Sí, bueno, yo creo que es un equipo con el mismo entrenador también de hace tiempo, con unos automatismos ya claros, que vienen de hacer una temporada muy buena. Y que esa temporada, de hacer una temporada buena también, vuelvo a decir, luchando por los puestos europeos. Y bueno, un equipo que poco a poco vamos a ir conociendo, iremos analizando poco a poco. Y bueno, conociendo mucho más para tener la mejor y la mayor información posible para cuando llegue ese enfrentamiento. Pero en cuanto a la competitividad, sin duda que el Valencia en este caso está demostrando esa competitividad que es tan importante para el máximo nivel. Ojalá que podamos tener un buen resultado en ese primer partido. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que tenemos que ser muy cautos y que no nos confunda el hecho de que, bueno, pues desde que se ha dado el sorteo hasta el poco rato que ha pasado, pues yo creo que la gente ya parece que nos ha tocado un rival fácil, ¿no? Y yo creo que el mensaje tiene que ser el mensaje porque es la realidad. En el nivel que estamos de Champions, aquí no hay nada fácil. Y si el Atalanta ha conseguido pasar ese grupo, pues seguramente lo ha hecho muy bien. No hemos podido ver los partidos hasta ahora, los iremos viendo y conociendo un poco más. Pero bueno, lo que está claro es que a estos niveles no hay ningún rival fácil. La dificultad de pasar a la siguiente fase, la fase de grupos, es muy grande. Y en este caso pasarla como primera de grupo en un grupo tan difícil, pues yo creo que hay que poner en valor lo que han hecho los jugadores. Porque es algo muy difícil. Creo que es muy importante para el club, para ellos mismos también, para sus carreras. Y bueno, ha sido una alegría muy grande para todos poder vivir una situación así. Y ahora mismo, pues eso, la afición nos ha ayudado siempre mucho. Cuando hemos jugado fuera de casa, como el día de Amsterdam, por ejemplo, pues bueno, sentir esa gente cerca nuestra, poder compartir esa alegría con ellos, pues siempre es una alegría más, una alegría añadida. Y en casa, pues desde luego que necesitamos a la gente. Ayer vivimos un ambiente fantástico, jugando contra el Real Madrid, un ambiente muy, muy bueno, que en momentos de dificultad nos ayudó a seguir. Y bueno, y es lo ideal. Nosotros nos gustaría que siempre tuviésemos un ambiente como el de ayer. Creo que la gente está respondiendo muy bien. Yo creo que la gente sabe del esfuerzo que están haciendo los jugadores en este tramo de temporada que llevamos, porque todo salga bien. Y bueno, yo creo que uno puede jugar mejor o peor, pero... El rendimiento de los jugadores, lo que están dando en el campo, yo creo que eso es lo que la gente quiere. Quiere que sus jugadores lo den todo y en eso pues no tengo ninguna duda que lo están haciendo así. ¡Gracias! ¡Gracias!